Bueno, pues muchísimas gracias, gracias dobles por estar hoy en este día tan complicado aquí en Minería. Les agradezco su presencia. Es la penúltima jornada de cómic en el Palacio este año. Nos vestimos de gala y no en demérito de ningún otro de los invitados, sino porque no solo tenemos un visitante foráneo, sino además uno de los, me parece, más importantes narradores gráficos de nuestro país. José Luis Pescador. Bueno, eres guanajuatense, narrador gráfico, pintor de formación, veterano, novelista, novelista gráfico, con, veas que el término es controversial, pero sin duda las personas que en este país pueden decir con todo orgullo, soy novelista gráfico, pero sobre todo una gran persona, un gran ser humano, ¿no? Basta verlo al lado de sus hijos y esto yo sé que lo personal siempre tendría que quedar al margen, pero yo sí tengo debilidad por los que además de ser buen artista es un buen papá y yo lo he visto desde hace muchos años. Nos acompaña Carlos Hostos, que también veterano, historietista, ilustrador, fundador del colectivo La Caneca, desde mediados de los 90, en la que además entiendo que se conocieron o que formaste parte de La Caneca en algún momento. Te agradezco mucho la invitación y habrá que tenerte el próximo año con algo aquí en Minería. Y René Ricardo Romero es el productor y el que hace posible que suceda todo esto. Yo les agradezco. En esta ocasión estoy, es en la única en la que estoy como presentador. Yo lo que quisiera es que platicáramos una media hora sobre el libro para dejar los últimos 15, 20 minutos para que el autor pueda dedicar a quien se lleve el libro, porque aquí lo he dicho hasta el cansancio, el que manda en las ferias del libro, especialmente en este es el tiempo. Entonces, sin más, pues yo quisiera arrancar. Yo tengo puras cosas buenas que decir, pero Carlos, te arrancas con lo que tengas que decir y bueno, ahí vamos haciendo el diálogo circular con el autor. Pues bueno, bienvenidos, muchas gracias. Gracias. Bueno, bueno. Yo les voy a contar una historia del pasado. A mediados de los años 90, como dice Bef, fundamos la editorial La Caneca. Éramos puros maduros de entre 20, 25 años. Y entonces llegó un chamaquito de 15 años, un chamaquito de 15 años, que parecía que tenía lápices en los dedos. Dibujaba, dibujaba todo lo que se le cruzaba en el camino y lo dibujaba. Y además dibujaba mejor que todos nosotros. Eso era la verdad. Se fue a Guanajuato, dejamos de verlos. Después yo tenía que hacer un libro y dije, ¿quién hace superhéroes? Ah, pues ese chamaquito, pescador, claro. Y ya habían pasado 10, 15 años. Y dije, pues le voy a contactar, a ver si todavía anda por ahí, a ver si todavía dibuja superhéroes. Ya le dije. Yo pensando en aquel chamaquito de 16 años. Le hablo. Oye, ¿todavía dibuja superhéroes? Sí, sí, todavía. Oye, te encargo que esto. Sí, ¿cómo no? Y me entregó unas cosas. Dije, guau, esto es increíble. Increíble, ¿no? Entonces se dio la oportunidad que yo fuera a Guanajuato a pagarle su trabajo. Y pues llega acá un artista. ¿Dónde estaba el chamaquito de 16 años? No, ya era un artista. Todos lo saludaban. Entraba a los bares. Había murales de él aquí, murales de él allá. Había publicado exposiciones. Un artista completo. Yo quedé así, asombradísimo. De decir, yo lo conozco, ¿no? Es mi cuate, ¿no? Y desde entonces se disparó. Y como dice BF, es si no el mejor, si es de los mejores narradores gráficos que existen en este país actualmente. Ese es José Luis Pescador. Y esa es mi experiencia de cómo conocí a aquel chamaquito. Yo quiero... A ver, yo lo digo siempre que toque presentar un libro. José Antonio Alcaraz, el dramaturgo. Toda la presentación es que iba a decir, este es un libro fundamental para la literatura mexicana. Ya no sabía si se estaba burlando o no. Entonces, parece que cada presentación hay un libro fundamental de la literatura mexicana. Y yo además estoy convencido que la historieta es un vehículo literario. Los gringos están obsesionados con un concepto que aquí nos hemos querido robar, el de la gran novela norteamericana. Ellos específicamente, bueno, hay cierto consenso de que Moby Dick es la gran novela americana y han estado como buscando cuál es la siguiente gran novela americana. Es una novela totalizadora sobre el espíritu de una nación, sobre la historia de una nación, pero fundamentalmente sobre la ideología y la identidad cultural de una nación. Pegados a los gringos como estamos, se ha discutido mucho cuál es la gran novela mexicana. Tenemos buenos candidatos desde, está entre el Pedro Páramo, Noticias del Imperio, en fin. Este objeto cultural que llamamos novela gráfica, que además ha tenido reconocimiento editorial desde muy poco, muy recientemente, o sea, yo puedo dar fe, yo publiqué mi primera novela gráfica, entre comillas, porque el término es complicado, en 2010, y el libro se tuvo que saldar porque no había espacio en las librerías para esto. Y de mis compañeros, bueno, estoy aquí con tres compañeros de esta lucha, ¿no?, de un reconocimiento. Pero además, sí, yo me voy enterando que también hacía superhéroes, porque siempre te lo he ubicado como un autor con otro tipo de búsquedas. Entre otras cosas, tienes una parte importante de erotismo, ¿no?, que publicaste en los Estados Unidos, en fin. Bueno, justo como yo pensaba que el formato o el reconocimiento de la historieta como un vehículo literario legítimo es tan reciente que pensaba hasta hace poquito que era imposible hablar de una gran novela gráfica mexicana. Les voy a contar, yo, dice, Miguel Ángel Granados Chapa, dice que cuando haga una nota periodística no se ponga nunca al centro de la nota. Y yo creo que lo mismo pasa con una presentación del libro, uno nunca se tiene que poner como presentador al centro del libro. Pero hoy, permítanme hacerlo porque estoy haciendo algo que para mí es como muy complicado y muy extenso y muy ambicioso. Estoy haciendo una novela gráfica sin diálogos sobre dinosaurios que vivieron en el territorio nacional. Y cuando me llegó el libro para presentarlo me acordé de mi amigo Carlitos, que cuando éramos un poquito pre-adolescentes, llegó otro, llegaron otros dos amigos de la bola con un perro de raza preciosa, un perro esquimal divino y Carlitos fue y le pegó a su perro que era Pastor Ejidal, sumamente frustrado de que él no tenía un perro. Entonces yo estaba así, yo estuve a punto de decir, pues ya voy a colgar mis pinceles y voy a tirar todos los 200 y cacho de páginas que llevo después de haber visto esto. Esa fue la primera reacción de la frustración. Pero ya con el entusiasmo que creo que tiene que despertar en un lector justo, creo que José Luis junto con Francisco, que bueno por la distancia a veces lo obviamos, pero que han creado algo que puede muy cercanamente situarse como la gran novela gráfica mexicana. Habemos muchos que hemos, bueno no somos tantos, pero hay muchos, o hay varios ejemplos de gente que hemos intentado hacer, yo creo que justo de esta pretensión es muy tóxica hacia el autor, pero bueno que hemos querido hacer trabajos ambiciosos, está Edgar Clement por ejemplo, sin duda, que además siempre es como de nuestros referentes, por ahí creo ahora hay gente, sobre todo hay gente más joven que está haciendo cosas muy interesantes, tuvimos el Dí hace unos días que también me parece que es un autor con una búsqueda interesante, pero aquí es que está justamente todo esto, está una obra totalizadora sobre la identidad mexicana, nada menos que con uno de los, como creadores de nuestra identidad visual, un personaje fascinante que además cruza el siglo XX, encontrándose con todos los protagonistas, que vale la pena encontrarse por lo menos hasta la mitad del siglo. O sea, alguien que se cruza, Diego Rivera se cruza desde José Guadalupe Posada, hasta León Trotsky, a los Rockefeller, a todo aquel que valía la pena, y bueno, casado nada menos que como sabemos en este matrimonio trágico, bueno, tan complicado con Frida Kahlo. Entonces yo eso pienso, aquí tenemos a un buen candidato, a una buena candidata, la novela femenina, hacer esto, nuestra gran novela gráfica mexicana, y me muero de envidia de que la... Yo creo que en tres vidas yo no podría dibujar la mitad de bien que dibuja José Luis, efectivamente, lo decía Carlos, es un prodigio, pero además, bueno, encontrar esta, y bueno, ahora nos contarás del proceso de la novela, pero la complicidad, y vaya que lo sé, que la complicidad que requiere el equipo de guionista y dibujante es muy complicada, es casi como un matrimonio, y en la gran mayoría de los casos sin sexo, o sea, lo cual significa, es un matrimonio muy frustrante, y una gran mayoría de los equipos de dibujante y guionista acaban divorciados, ahí están, desde Stanley y Jack Kirby, hasta Antonio Gutiérrez y Yolanda Vargas Dulce, es una relación muy complicada, ya nos contarás sobre cómo fue este proceso, y yo lo único que quiero es, me congratulo que esté aquí en esta ocasión, en esta tarde, tan complicada como en el tráfico, pero estoy seguro que este es un hito en la historieta nacional, y yo de verdad querría, creo que merecerían ellos ser obscenamente ricos y famosos, por lo que hicieron con este libro, con esta biografía, esta biografía en forma de cómic, esta historia hermosa sobre este personaje, con tantos matices, yo me imagino que había un momento en que alucinabas al panzón, y yo hice algo parecido con un personaje histórico, hay momentos en que uno ya no quiere saber nada de él, y luego te vuelves a enamorar, y lo acabas, y cuando acabas una cosa, no es que te sea ajeno los trabajos extensos, pero estoy seguro que cuando terminaste, fue como haber completado un maratón, o haber escalado una cumbre gigantesca, así que bueno, yo quisiera que nos contaras sobre este, sobre este Diego Rivera, yo quiero saberlo también, a ver, cuéntanos de esto que hicieron, es una locura. Sí, bueno, hay mucho de eso, como dices, ¿no? La verdad es que Francisco de la Mora, y yo, bueno, el guionista, que vive en Londres, él por eso no puede estar hoy presente aquí con nosotros, pero de repente es un poco abrumador, que decimos, oye, es que nos quedó muy bien, ¿qué tal si ya no vamos a ser nada mejor? O sea, si eso sí es abrumador, de que nosotros mismos de repente volteamos a vernos, no es que nosotros nos hayamos propuesto, vamos a hacer esa obra totalizadora, ¿no? Jamás, para nada, ¿no? Más bien, quisimos sí subirnos en hombros de gigantes, al abordar a un personaje tan carismático como Diego Rivera, pero es que además cada cosa, que hacía cada su vida al estudiarla, pues es tan fascinante que uno de verdaderamente quiere hacer una novela sobre él, o bueno, es lo que nos pasaba a nosotros, que bueno, Francisco y yo ciertamente ya tenemos varios libros en nuestro haber, que creo que llevamos como siete libros, actualmente ha salido uno recién, que es sobre la historia de Guatemala, que lo acabamos de presentar ahora en diciembre y enero, y que se llama La Advertencia, y bueno, y tenemos otro sobre el calentamiento global, que ya está terminado y que está a punto de salir, ¿no? Tenemos otros atrás sobre la caída, sobre Diego, perdón, sobre la historia de México, y en uno de esos libros hicimos una portada donde sale Diego Rivera, justamente la portada, y ese fue el germen de por qué decidimos hacer este libro. En aquella pretendíamos contar la historia del siglo XX con un dibujo de un personaje representativo, entonces la portada pues platicándolo dijimos, pues es que Diego Rivera, al menos en la primera mitad del siglo XX, pues él como decía, como dijo Bef, conoció a todo aquel que valía la pena conocer, a Picasso, se peleó con Picasso, era amigo de todo mundo, era el panzón más querido y odiado de México, ¿no? Ya ahora es este, ¿qué pasa? El panzón más querido de México, bueno, nuestro cineasta ya se me ocurrió. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, sí, sí, pero en la primera mitad fue Diego Rivera, el panzón más odiado, y bueno, pues con ese personaje fascinante, así con esa portada fue el germen, para querer hacer la historia de su vida, de Diego Rivera, pero además contada por él mismo y con sus anécdotas, muchas de las cuales pues no sabemos si son reales o no, y pues así al pasito resulta que también decidimos justamente irnos hacia la acuarela, tratando de emular un poco el estilo de Diego Rivera, y curiosamente, y bueno, aprovecho que está aquí Bef a un lado también, justamente pensamos en su trabajo, porque teníamos en mente, por ejemplo, la novela tuya de Burroughs, sobre William Burroughs. Me siento muy orgulloso. Sí, sí, la teníamos, pensamos, ahí te ven, ¿qué pensamos? Pensamos en ir hacia esa línea clara, porque pensamos, es mucho trabajo el que vamos a hacer, entonces nos lo propusimos, dijimos, vamos a hacer algo como lo hace Bef, una línea clara, o sea, dibujo, haz la tinta, y lo vamos a hacer, pues, porque nos, tenemos mucho trabajo por delante, pero no sé en qué momento, la verdad, nos volvimos locos, y entonces dijimos, no, vamos a hacer una acuarela. A ver, que es como construir una catedral, justo, justo, Avelina Lesper dice, que las novelas gráficas son como pequeñas catedrales, y yo creo que nunca está mejor dicho, que lo que ustedes hicieron, bueno, la parte gráfica es toda tuya, ¿cuánto te tardaste? Nos tardamos seis años en hacer la historia, o sea, poquito, digo, no pensamos que nos íbamos a tardar todo eso, pero bueno, en el mismo tiempo, pues, hicimos otros libros incluso, pero al final fueron seis años, y la publicamos primero en la, en Londres, en una editorial de allá, y después, un año después, pues, ya la tenemos aquí en, en castellano. Carlos, no sé si quisieras. Sí, este, a mí me, me sorprende gratamente que hayan retomado a, a Diego Rivera, porque, como dicen, fue el artista más famoso, más reconocido de México, en toda, pero últimamente, ya no es más que el esposo tóxico de Frida Kahlo, se rebajó a eso, ¿no? Entonces, yo sí quisiera saber cómo fue que, bueno, haciendo un paréntesis, hubo una exposición de, de este, ah, no me acuerdo, un artistazo así en el Museo de Arte Moderno, Remedios Varo, y en la tienda del museo, había una tacita de Remedios Varo, y todo lo demás era de Frida, todo era de Frida, a donde vayas es Frida, entonces, a mí sí me interesa saber ese, ese proceso de decir, bueno, vamos a hacerlo de Diego, pudiendo haberlo hecho de Frida, ¿no? Y, y se suben a la cresta de la ola, y todo, pero, recuperar a Diego, sí se me hace valioso, entonces, ¿cómo, cómo fue eso decir, vamos a ser Diego? Y, y es que a Frida nunca le compró cuadros Madonna, ¿no? Eso también influye, digo, a Remedios Varo, sí. Ah, sí, sí, claro, claro. Pues, sí, sí pensamos, no, bueno, por supuesto, yo creo que nos quedamos un poco cortos, incluso, a ratos, pero es que la vida de Diego, la verdad, Francisco lo dice de una manera muy clara y tajante, dice, a mí Frida no me gusta, pero no me interesa, la vida de Diego Rivera es realmente fascinante, en el sentido de que, pues digo, vivió mucho más tiempo que Frida, ¿no? Le dobló la edad, creo, y vivió muchísimo más cosas antes de Frida, entonces, su vida, todo eso, atraviesa todo el porfiriato, es uno de esos autores con sentidos, funda el muralismo mexicano, nunca deja de trabajar, entonces, pues, nos interesaba bastante, por supuesto que aún falta la, historieta de Frida Kahlo, ¿no? Ojalá, ojalá me toque hacerla, ¿no? Me gustaría adelantar algo ahí, ¿sí te la aventabas? Pues, me encanta Frida, yo sí me la aventaría con todo gusto, pero estoy preparando otra cosilla ahí, donde sale Frida. Pero no estás contractualmente habilitado para revelarlo todavía. Bueno, al final, al final nos dices en qué estás chambeando. Esto, esto, esto que dice, que dice Carlos, me lleva, necesariamente, a dos cosas. Uno, es que, Diego nos es tan cercano, o sea, va uno a donde vayas, ¿no? Que hay murales de él, que dejamos de ver el gran artista que es, ¿no? Los es tan cotidiano, que no nos damos cuenta de su talla universal. Es de verdad un mexicano universal. La otra es, si con todas sus, con todo esto de lo que ahora llamamos tóxico, resultaba un personaje cancelable o complicado de abordar ante la óptica contemporánea. Pues, no creo. En todo caso, es un personaje al que hay que mirar precisamente para identificar esos rasgos tóxicos. A lo mejor en ese sentido es muy útil. Y la verdad es que nos quedamos cortos, porque ya viendo bien la relación, pues no con Frida, sino con Angelina Belov o con Lupe Marín, decimos, bueno, hasta, 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 hasta está suavecito. Pero, pero bueno, tampoco se trataba de no estar. En realidad, la, no nos quisimos que quedar eso en el tintero, a la hora de hacer este cómic. Sí quisimos mostrar esa parte, pero también quisimos mostrar, pues, todas esas facetas de Diego Rivera, que vale la pena destacar, que son muchísimas. Entonces, pues, sí, sí, sí. Sí, de hecho, ahorita que se ve que es tóxico, digo, mi, mi, mi abuelo fue, fue escultor, y mi abuelo, hacia carros alegóricos, y estuvo metido en el medio de, de, justamente, los artistas. Ya es la película esta que sale de Cantinflas, hace poco, de Jamiada, que, que de hecho, aborda un poquito el tema de Diego Rivera, ajá, y que está involucrado ahí. Y justamente viene todo este pleito con el sindicato de la ANDA. En aquel momento, mi, mi abuelo, mi abuelo era directivo, y lo, de hecho, este, Fidel Velázquez, lo, lo beta, en el cine mexicano, y deja de trabajar. Y, y son anécdotas, por ejemplo, que tienes muy cercanas, ¿no? De hecho, una vez, el papá de unos amigos, porque digo, todos los estados de aquí, cuando nacimos, ya no vivía Diego Rivera, pero el papá de unos amigos, me contó una anécdota, porque él era un chamaco de 15, de 12 años, 15 años, y le llevaba las tortas a Diego Rivera, cuando estaba haciendo los murales, y le daba, le daba, le decía, tráeme dos tortas de apeso, y unos chiles, ¿no? Y tres chiles. Entonces, son anécdotas que a veces, cuando te las cuentan, te evocan tanto al, al tema de, 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 de los artistas, porque los artistas son esos, son temperamentales. Mi abuelo le aventaba los pedazos de, 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 de yeso y de barro, a mi, a mi, a mi tío, al, al hijo mayor, ¿no? Porque, porque así, así es el artista, es un hombre temperamental, es un hombre que, que no se rige por nada, y, y, y pensar en, en, en uno de estos que es tan grande, que fue uno de los más grandes muralistas de México, pues, o sea, perdí el piso, ¿no? ¿no? Y, y lo padre, como esto es, es poder llevar eso a, a, a la parte visual, y transmitirlo, ¿no? Porque al final, te evoca todo ese, todo ese, todo ese momento, y por, y como dices, si la tarea de hacerlo en acuarela, uff. Sí, pues sí, pues, pues esa, esa era la intención justo, ¿no? De evocar, porque al final de cuentas, elegimos a Diego, no porque sea un ejemplo, o porque sea el, el esposo de Frida Kahlo, sino porque era un gran artista, es un gran pintor, y esa era la primera parte que queríamos destacar, y por eso fue que todo, decidimos pintarlo, pues, con esa, eh, frescura, con esa, eh, paleta, para que además evocara, la, los murales, porque además pienso que Diego Rivera era una especie de, de comiquero, también, ¿por qué? Muy narrativo, ¿no? Sí, sí, porque sus pinturas narran historias. Oye, yo, yo tengo dos preguntas como técnicas, una, es que, eso, que ibas a desplegar, tienes dos, dos, no uno, sino dos pliegos, esto es complicadísimo, no, no solo de dibujarlo, sino además en términos de producción editorial, esto es bastante complicado, y te tienes que pelear con la imprenta, y aquí está el editor David Velázquez, que a él le tocó pelearse con esto, justamente lo pusimos a parir chayotes, porque le dijimos, mira, tenemos un, el mural de Palacio Nacional, como usted nunca lo había visto, además se puede ver mejor que en el mismísimo Palacio Nacional, porque allá hay unos, eh, no, unas cosas ahí que el de la arquitectura que no lo dejan ver, entonces aquí podemos verlo desplegado y así. Y el proceso, ¿no? de cómo, esto, esto me parece la secuencia más hermosa que se ha dibujado en la historieta contemporánea, en México, y no quiero, de verdad, no quiero ser hiperbólico, no le voy a pedir dinero prestado al señor, no le voy a pedir una recomendación para ningún lado, de verdad, esta secuencia donde están pintando el, me parece lo más hermoso que se ha dibujado en la historieta nacional. Y que se vea que no es solo Diego, ¿no? Que había muchos artistas que estaban alrededor ayudándole. Tengo, la otra pregunta, también va por ese lado, es que veo que tuvieron que pedir un montón de autorizaciones al Banco de México, ¿no? Que son los dueños de, ¿nos puedes contar cómo es eso de reproducir este tipo de trabajo y cómo fue la relación con los dueños de la obra? Que en este caso es el, el Banco de México es dueño de la obra de Frida, la de Diego, entre muchos otros, según entiendo, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, a lo mejor, a lo mejor tendrías que ser tú el que nos contaría, pero. Francisco, sí, Francisco, bueno, sí, en realidad Francisco fue el que se aventó el paquete. En realidad él es el capitán de este barco, o sea, él es el que quería ser Diego Rivera. Yo justo le dije, no, vamos a ser Frida, ¿no? Mira, mira, mira a tu alrededor, o sea, las feministas están gritando por las calles, vamos a ser Frida. Y dijo, no, no, Diego, bueno, está bien, Diego. Él fue el que tuvo esa claridad. Sí, sí, la verdad, sí, o sea, y además el proceso era este, él me mandaba los guiones y yo tenía que medio ir adivinando lo que tenía en la cabeza, porque era una especie de rompecabezas. Y luego también la distancia, pues que él está, bueno, que siempre nos estuvimos comunicando, pero eso no ayudaba mucho de repente como al proceso creativo. Él mismo dibuja, ¿no? Entiendo que él también dibuja. Sí, él también es guionista, digo, ilustrador. Y sí, efectivamente se tuvo que ir a pedir autorización y entonces los del Banco de México miraron con lupa todas las páginas una vez que estuvo ya terminado para ver cuáles eran las obras de Frida y Diego y todo eso y las de los otros autores que se mencionan. Porque además aquí en esta edición, a diferencia de la inglesa, hay una galería donde salen todos los personajes para que podamos identificar los que salen. Entonces son Javier Villaurrutia, son Picasso, son... Sale mi adorado Covarrubias, entre otros. Sales tú y Fran, ¿no? Sí, también nos teníamos que poner ahí también saliendo entre los famosetes. ¿Carlos? ¿Algo qué? Sí. No, Carlos no sale. Yo no. Tú no sales, qué malo. No salí. Ya no lo quiero ese libro. Este, ahora Diego Rivera también, aparte de ser un gran pintor, fue fundador, creador, este, digamos así, por decirlo así, El Día de Muertos como lo conocemos en México, es casi, casi obra de Diego Rivera. Él rescató, reinventó, modificó a su antojo y hizo eso. Yo creo que él, junto con el Indio Fernández, son los pilares básicos de lo que conocemos como lo mexicano ahorita, ¿no? Tal vez Juan Rulfo, pero así a nivel popular, masivo, y gráfico, y gráfico, son el Indio Fernández y Diego. Ahora, me imagino las reuniones de los dos, porque los dos eran igual de mentirosos, ¿no? Igual de mitómanos, y se reunían ahí en Casa del Indio, en Coyoacán, ya me imagino estas tertulias, han de haber sido fantásticas, los dos con su pistolón, y los dos contando a ver quién decía la mentira más grande, ¿no? Han de haber sido fabulosa esa reunión. Y Diego, además, bueno, aquí no lo dicen abiertamente, pero es el responsable de que no se haya olvidado a Posada. A Posada. Es el que lo rescata, ¿no? Ya en los años 40. De charló de ahí a veces. Sí, claro. Sí, fue una época maravillosa, Es una época maravillosa, la Edad de Oro en todos los sentidos, y pues sí, Diego Rivera es de los que encabezaban el barco. A ver, casi es la media, entonces yo quisiera animar a abrir el diálogo con quienes nos acompañan. Si alguien quisiera preguntarle algo al coautor, o comentar algo, adelante. Qué bonita pregunta. Sí. A ver, tienes una pregunta tú para Diego. Pues me encantaría preguntarle, uf, muchísimas cosas, ¿no? Me lo sentaría que me contara su vida, porque además Diego es un personaje tan complejo, que sí podríamos estar hablando de él semanas, y no nos lo acabamos. Y, por ejemplo, hay unas partes donde él estuvo en París, en disfraces. A mí me gustaría que me contara esas mentiras. ¿Cómo contaba él su vida? Hay una biografía por ahí que él hace con una coautora, y él es su autobiografía. Y entonces ahí, pues, cuenta todo eso, pero seguramente en persona, pues, era mucho más. No sé si ustedes han escuchado en la Fonoteca Nacional la voz de Diego Rivera. O sea, además es raro, ¿no? Porque es un tipo feo, un tipo, sí, espantoso, que además tenía una voz rara, y aún así era tan atractivo, pues, yo creo que para mujeres y para hombres, ¿no? Pero, pues sí, era muy atractivo. Entonces, era un ser fascinante, sin duda. Mono, mata carita, profesor, ¿no? A ver, alguien más que tenga algo para preguntar. Adelante. Yo quisiera saber si existe un panel con nosotros, que eran culturalistas, y si hace toda la película, yo creo que este no sé si te animaría a continuar esta filosofía con ellos. Sí, me parece que no hay un cuadro donde estén los tres grandes aquí. Seguramente hay algún, hay varios momentos donde se ven a los tres por separado, y a Siqueiros con Diego, pero no hay uno donde estén los tres, y mucho menos en acción, o así encontrados, por ejemplo, en San Ildefonso, ¿no? Y bueno, este año pasado, no, en el 2022, se cumplieron 100 años del muralismo mexicano, y pensé que era un buen pretexto para hacerlo, aunque hayan pasado otros dos años. Creo que sí, sí voy a retomar ahí eso, pero bueno, pues hacer un cómic es un trabajo de largo aliento, entonces sí necesito como sentarme, hacer el tiempo, y probablemente también con Francisco de la Mora, o con alguien más como guionista, pero sí, es un momento muy interesante, porque además hay muchísimas anécdotas ahí, con esos tres, que a veces no siempre se llevaban muy bien, que iban con pistola armados, a la preparatoria de Fonso a pintar, había hostilidad con los alumnos, con la prensa, o sea, hasta en las películas de Pedro Infante, atacaban a Diego Rivera, ¿no? Hay un panel ahí, donde sucede que Ismael Rodríguez pone a la guayaba y la tostada, hablando mal de Diego Rivera, y sale un personaje que es Diego Rivera, en fin, es muy interesante todos los reflejos de la época, y esas cosas, por ejemplo, pues esa anécdota no viene en este libro, y hay muchísimas más cosas que se quedaron fuera de este libro. Bueno, era un rockstar, yo recuerdo que en el primer cómic mexicano, el de Mamerto, y sus conocencias, de Hugo Tillman, hay una tira que aparece Diego, que Mamerto es un nuevo rico, y trae a Diego Rivera, que le pinte unas flores en el mural de su cocina. Yo creo que no hubo dibujante que no lo dibujara. No, pues era un rockstar. Efectivamente, era como un Guillermo del Toro de ahora, eso nos daría la dimensión. Última pregunta, antes de que firmes ejemplares, ah, adelante. Quisiera que, bueno, que nos platicaras, cómo fue, cómo, o la decisión de poner como todo el proceso, este, como creativo de Diego, como todo el avance que tuvo en, en cuanto a su técnica, en cuanto a la inspiración que tuvo, porque es desde chiquitito, toda la cual, la familia con Picasso, cuando se va a loco, y así, entonces, es una, parece un accidente, si le puedes contar así. Sí, pues queríamos contar justo, la vida de Diego Rivera, al final es una biografía, entonces queríamos contar desde su infancia en Guanajuato, cómo sus padres estaban involucrados ahí en la política, su papá, y luego, y luego su paso a la adolescencia, para entender también ese Diego Rivera, además, como él lo contaba, porque no sabemos si realmente iba a las cantinas de cinco años, y a beber pulque con los demás, y ahí vio esos maravillosos murales, que la verdad es que sí, las cantinas, es muy posible, porque las cantinas estaban llenas de murales, a principios del siglo, en el porfiriato pues, y ir a una pulquería, porque aparte que había muchas, pues estaba muy mal visto por una parte de la sociedad, pero al mismo tiempo, esa gente que hablaba mal de las pulquerías, también terminaba en las pulquerías, entonces era una fiesta, y bueno, quisimos contar ese proceso de cómo Diego va descubriendo a Diego, ahí lo vemos dibujando de niño a los ferrocarriles, que parece que le gustaban mucho, luego la beca del doctorate, que el doctorate le ayuda a conseguir para que vaya a Europa, lo vemos en su etapa en Europa, ahí queremos, en ese capítulo, hay una paleta como más fría, de colores fríos, para ver cuando está en Francia, ahí se nota mucho el cambio cuando está en Francia, que son todo aventuras más a la bohemia, con la pobreza a cuestas, y después vemos el cambio en México, cuando ya es un gran reconocido pintor, y entonces la paleta cambia a unos colores más cálidos, más intensos, entonces creo que todo eso también refleja la manera de cómo Diego, de cómo para meternos en sus ojos, y tratar de que el público pueda, el lector y lectora, pueda entender qué es lo que pasaba por la cabeza de Diego, y pues yo creo que sí lo logramos en algunos momentos. Mi última pregunta es si el, si Francisco vendrá en algún momento, ¿el libro salió este año o el año pasado? Pues salió el año pasado. ¿Sí? Sí, sí. No, es que habría que llevarlo, habría que haber llevado este libro a la field de Guadalajara. ¿Presentaste en field de Guadalajara? Sí, no, no lo presentamos este año. O al High Festival, algo hay que hacer para que venga este hombre y estén los dos. Sí, sí, sí. No, además es muy divertido, Francis. Pues sí, sí, habría que buscar esa coyuntura. No sé si Ricardo, Carlos, ¿quieren agregar algo? Yo, pues yo nada más felicitar a Pescador, pues es una labor titánica, tan solo por ver el volumen y el número de ilustraciones, porque hacer un cómic es, o sea, un novelista no tiene la limitante de decir, ah, pues es que tienes que ajustarlo a tantas viñetas por página. Un novelista escribe tal cual, ¿no? Se sigue, pueden ser. Un pintor hace su cuadro, ya hace un cuadro, otro cuadro. Y un historietista hace, ¿qué promedio? Seis viñetas, seis viñetas por página. Vean nomás el grosor de páginas. Y aparte ajustar la historia a que entre al número de páginas, es una labor titánica. Yo, la verdad, mis respetos, como decía al principio, ese chamaquito de 16 años tenía lápices en los dedos. Ahora también tiene en una mano lápices y en el otro pinceles. Y trabaja a una velocidad que dices, ¿cómo lo hace? ¿Cuántos pescadores hay por ahí? Se me hace que tiene una granja de pescadores. Y todos están trabajando como japoneses. Pero es maravilloso. Yo, de verdad, te quiero felicitar. Increíble lo que has crecido como artista. La velocidad a la que trabajas y la calidad con la que trabajas. Están los originales, que son grandes, también para que se vea el tamaño de detalle. Hay algunos, por ejemplo, los de los murales o las páginas dobles, que son lo doble de eso, o un poco más grande. El desplegado es como de este tamaño, un metro por algo. ¿Se fotografiaron o se escanearon? Se escanearon todos. Y poco a poco, digo, de hecho, pues no, nada, no hay más retoque en la computadora. Todo lo que hicimos es hacer lo más manual posible también. ¿Pero en un escáner de tamaño carta y por qué ha hecho su...? No, tengo un escáner doble de carta. Entonces, sí, alcanza perfectamente toda la página. De hecho, pues, sí son difíciles de conseguir. Yo sé. Pero conseguí uno. Yo me expuso en mi... Yo básicamente nada más quiero darte las gracias por venir desde Guanajuato a acompañarnos a esta jornada de cómic. Y igual a que Carlos nos acompañó aquí. Y justamente porque, pues ya saben que el vínculo con la caneca mío es muy especial. Y más porque a mí me tocó el reencuentro de los 15 años hace 2011. Y justamente, en algún momento, pues yo cuando fui a una de las primeras conques, ya es que hacían el fanzine y lo regalaban ahí en los pasillos. Y fue como... Fue mi primer encuentro con la caneca. Entonces, al final, pues ahora sí que estar aquí para mí es un honor con ustedes y después de llegar, de hacer un fanzine, a llegar a esto, ¿no? A una gran, gran novela gráfica. Un aplauso, por favor, a todos. Y, pues... Bueno, pues, gracias a Carlos, a Ricardo y José Luis. Los minutos que nos quedan van a estar firmando ejemplares. Están los libros a la venta allá atrás. Muchísimas gracias. Cerramos las jornadas el domingo. ¿A qué hora? Una de la tarde con un libro precioso sobre periodismo y cómic de Idalia Candelas y Augusto Mora. Gracias. Enhorabuena y, pues, que esto todavía sigue. Gracias. Gracias. 20 segundos. Gracias.